¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Sábado 28 de marzo del 2020 y arrancamos con Santa Cruz, capital de Tenerife, soleada, al menos parcialmente despejada. Vemos aquí el mar en calma, bastante tranquila la mañana, obviamente, no se puede salir a la calle aún, pero bueno, que la mañana pinta bastante, bastante bien. Bastante solecito, hay que aprovechar, salir a la ventana, a las terrazas, a los balcones, porque hoy parece que el día pinta bastante bien. Vamos a ver las temperaturas para hoy, marcan aquí máxima de 20 grados, nada de probabilidad de lluvia, parcialmente nublado y para mañana domingo solecito. Pasamos a Playa de las Américas, concretamente la playa de Troya, vemos aquí nada de viento, también sol, olas poquitas, el mar está un poquito más movido que en Santa Cruz, pero nada. Y bueno, que pinta fantástica también la mañana, aquí estamos en Los Cristianos también, vemos ahí una nube, pero nada, a lo lejos un poquito de brisa y bastante, bastante sol. En cuanto a las temperaturas, nos marcará que se irá nublando, una probabilidad de lluvia al 95% a la tarde y para mañana, pues el día prácticamente igual, pero como te digo, mientras esté este solecito, hay que aprovechar lo que es sábado, que no trabajamos. Y en el puerto de La Cruz parece, parece que está un pelín peor el tiempo que en el resto de la isla, hay un poquito más de viento por ese mar y un poquito nublado, pero bueno, que también parece aquí que hay bastante sol. A diferencia de lo que nos hemos encontrado estos días y el tiempo nos marca también que se va a nublar, bastante probabilidad de lluvia y para mañana bajará esa probabilidad de lluvia. Y las temperaturas subirán un poquito más, un poquito, pasar de 20 a 21, pero bueno, algo es algo. Terminamos con la imagen del Teide, que como vemos aquí, despejado, esa nieve sigue ahí acabando de derretirse, pero bueno, que está el día también arriba, bastante, bastante bueno. Bueno, no hace viento, no hace viento y bueno, pues se podría agradecer todo esto bien a colación, de que vayas mirando a ver, porque los días que nos dejen salir de casa vamos a estar todo el día afuera. La calidad del aire, como vemos, azul celeste, está bien, bastante bien, o sea que hay que agradecer, es agradecer este tiempo que estamos sin arrancar fábricas, sin polución, sin tanta contaminación, o sea algo que es bastante, bastante bueno. Y en cuanto a las noticias, pues nada amigos, como viene siendo habitual, nada relevante, nada digno de mencionar y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, sábado 28 de marzo, nos vemos mañana domingo. Gracias.